hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos con un tema muy pero que muy interesante acerca de la siguiente actualización que va a llegar a mediados de diciembre que ya tenemos la posible o sea el posible día que va a llegar y también otro punto que es el por qué algunos jugadores no están en sus respectivos clubes por ejemplo messi en el paris saint germain ramos en el psg varán en el manchester united cristiano ronald de manchester united david alaba en el real madrid etc 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 por ejemplo si yo entro aquí en la información de david alaba me aparece que pertenece al bayern munich cuando todos sabemos que no es así él actualmente juega en el real madrid es decir el mercado de fichajes en pez 2021 mobile está desactualizado y por qué por qué se ha dado este tema es muy curioso porque ustedes conocen las actualizaciones en vivo no esas actualizaciones que llegan normalmente cuando termina el mantenimiento de los días miércoles se supone que en teoría esas actualizaciones en vivo era para corregir estos errores para actualizar a los jugadores cuando pasaban a un nuevo club o cuando salían los jugadores estos condición física de la semana jugar es players of the week cores destacados etc 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 pero curiosamente conami no está haciendo eso y entonces cuando es que estos jugadores van a pasar en verdad al club que actualmente pertenece cuando se va a actualizar el mercado de fichajes en el juego cuando y eso va a pasar hasta que llegue la actualización del pez 2022 mobile muchos me dirán de qué rayos estás hablando que pez 2022 mobile que que qué pasó aquí y es que así le llamo yo a la siguiente actualización que va a haber en el pez 2021 mobile y es así que hasta que llegue esa actualización podremos ver a ramos en el parís ayer mei messi en el parís ayer mei cristiano ronaldo en manchester united y ahora sí pasemos al tema por la que mucha gente ha entrado este vídeo cuando es que va a llegar qué día va a llegar la próxima actualización del pez 2022 mobile o bueno pez 2021 mobile a pez 2022 mobile y sencillamente señores tenemos 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 dos días pero hay un día que yo lo he descartado por el tema de las fiestas festivas de japón y todo esto la actualización del pez 2022 mobile puede llegar a este próximo 15 de diciembre por la noche casi 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 de madrugada 16 esa es la fecha que yo tengo en pie de que probablemente ese día va a llegar la actualización a pez 2022 mobile luego está la otra fecha que es el 22 de diciembre pero esa fecha yo por el momento lo ha descartado porque coincide con el tema este de las fiestas festivas de japón por eso yo no creo que llegue el 22 de diciembre casi 23 no creo por el tema pues de las fiestas de japón porque ustedes saben cómo es konami le gusta ir de pachanga y pues no creo que llegue el 22 así que yo me mantengo en pie pensando que va a ser el 15 rozando 16 de diciembre y ustedes también opinen en los comentarios 15 de diciembre o 22 de diciembre y sé perfectamente que muchos en este momento se estarán preguntando como que pez 2022 mobile entonces quiere decir de que la actualización hay fútbol 2022 mobile se canceló y no no se ha cancelado sencillamente vuelvo a recalcar que yo a la actualización que va a llegar le llamo pez 2022 mobile porque la actualización está centrada en la temporada 2022 por eso o ustedes verían normal de que el juego se actualizara la temporada 2022 y que el juego se siguiera llamando pez 2021 mobile ven normal ustedes eso yo la verdad es que no mucho pero ojo que capaz y eso es lo que va a terminar pasando el juego se va a seguir llamando pez 2021 mobile y vamos a estar centrados en la temporada 2022 ojo que conociendo konami eso puede pasar así que bueno ya les digo el próximo posiblemente 15 de diciembre vamos a tener actualización de al pez 2022 mobile temporada 2022 y la siguiente actualización o sea hay dos hay dos la siguiente si ya es la y fútbol 2022 mobile por el momento no hay decir una tercera actualización y digamos enero febrero no hay no hay una tercera del mismo pez 2022 mobile no la hay sino que sólo está la de este 15 de diciembre que es la del pez 2022 mobile y luego pegamos un salto hasta la próxima actualización llamada y fútbol 2022 mobile que va a llegar en marzo o abril del próximo año algo que me llena bastante de intriga es de que si la actualización que va a llegar este próximo 15 de diciembre va a actualizar todo todo el mercado de fichajes es decir hasta los jugadores que nosotros ya hemos sacado es decir por ejemplo yo ya he sacado algo cayó beach le damos un toque vamos a detalles del jugador y como pueden ver me parece como jugar libre porque cuando yo lo saqué estaba en el frankfurt había regresado a servido a su club y actualmente muchos sabemos de que él está en el real madrid que justamente en estos momentos de su carrera es donde él va a tener más protagonismo y donde más se le requieren en el real madrid porque cari me se me está lesionado y me pregunto se me va a actualizar este luka jovic que ya lo ha sacado o sólo van a actualizar lo que serían los jugadores que van a salir en un futuro ya sea jugadores destacados que van a salir en futuro players of the week y estos jugadores que aún no hemos sacado es decir en pocas palabras a los jugadores que no hemos sacado sólo utilizarían a esto o sea ya este mes y estarían le parece en el main cristiano al machista united ejemplo 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 la verdad chicos que este tema es muy confuso ustedes acaban de verlo el gran lío que hay de que se van a actualizar sólo los jugadores nuevos o van a actualizar los que ya hemos sacado o muy pero que muy curioso este tema pero si sale otra noticia por ahí ellos se los están informando pero por el momento sólo tenemos nada más esto así que yo me despido suscríbase aquí en la campanita deja su like yo me voy adiós